Bueno, Jan, se logra al final el título de la D2 en un final apretadísimo. Tenías que sacar hoy los cuatro hits, básicamente. Sí, un fin de semana súper complicado. Primero porque son cuatro hits y la demanda física es el doble de lo que normalmente es. Llegamos fuertes para el fin de semana. La primera práctica dejó claro que iba a estar muy tallada la clasificación porque quedé como a una milésima atrás de Andrés. Por dicha logré pegar la pole de las dos clasificaciones. Eso me ponía un poquito adelante en el campeonato, pero todavía quedaban los dos hits. La salida del primer hit, personalmente puedo decir que es la peor que he hecho en todo el año. De primero me fui a tercero, pero bueno, nada que no se pueda trabajar y recuperar. En el primer hit quedé segundo, en el segundo hit logré un muy buen sólido gane. Ya eso me dejaba más cómodo, pero igual había que cuidarse. Y para la segunda carrera, a pesar de que habíamos hecho un montón de planes, de estrategia, de que no, mal, tranquilo, de aquí que allá, para mí dieron la verde y yo solo tengo un modo para adelante. Y bueno, se logró la tarea. Yo estoy súper orgulloso y contento por el trabajo que hicieron el equipo de mecánicos. El CAR estaba impresionantemente rápido. Puedo decir que es más logro de ellos que mío lo del fin de semana, pero sí tengo algo muy claro. Digamos, este campeonato estuvo muy difícil, estuvo muy peleado. Hubieron un montón de choques, un montón de cuestiones que me pusieron en una situación súper incómoda para la final. Pero las cosas salieron bien cuando tenían que salir bien. Gracias. Gracias. Gracias.